hey hola qué tal cracks bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo y excelente vídeo les voy a enseñar a cómo descargar los tweets gratis así que empecemos y ok vamos a con este tweet vamos a poder descargar todos los tweets totalmente gratuitos así valgan lógicamente primero esto vamos a descargar lo que es esta repo que se las voy a dejar en el primer comentario en la descripción para que copien y peguen y le agreguen súper fácil de todas formas creo que ya subí un vídeo anterior a este cómo tener todas las repos muy fáciles y bueno cambiando otra vez a lo que es el vídeo vamos a buscar lo que es el clásico y legendario sit down en ahí es 9.3.3 simplemente lo van a instalar después de esto se les va a hacer un resping y después de esto les recomiendo que nos vayamos a configuración pueden si no quieren pues lo pueden dejar así lógicamente pero pues les animo a que lo dejen como yo porque bueno la función que siempre me ha gustado este tweet es el auto el autor springboard o pues el auto reiniciar springboard que es pues nuestro pues inicio por decirlo así aquí les muestro el tweet para que lo puedan tener igual que yo lógico es lo único que tengo es activo el springboard qué pena y después de esto para pensar voy a buscar un tweet que sea de paga y se llama elius 2 aquí ya me hice paquete totalmente comprado y para verificar que los tweets no sirven vamos a irnos a me descargué el elius 2 que es una especie como de reproductor de multimedia o de audio nada más aquí como puse una canción en el spotify y si bloqueamos el dispositivo y lo ponemos otra vez ya que este es el tweet vamos a ver que va a funcionar perfectamente sea cual sea el tweet una excelente opción y pues bueno como podemos adelantar el volumen pausar adelantar la canción y pues si quieren el otro tweet de colorcito así descarguese en el color flow el color flow y ok voy a dejar el vídeo por acá espero les haya gustado deben es a la y chicos comenten por si tienen alguna duda y suscríbanse para que no se pierdan ningún excelente vídeo no se pierdan el vídeo ¡Gracias!